Una vez más la Comisión Federal de Electricidad por espacio de 7 horas sumió en el caos a un vasto sector comercial y turístico del centro de Tulum y es que la empresa mejor conocida como de clase mundial sin previo aviso cortó el suministro de energía eléctrica desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de hoy miércoles causando pérdidas millonarias a cientos de usuarios, comerciantes y empresarios y los trabajos demoraron porque es así como trabajan fíjese amable televidente Oiga, ¿acuerdas va a haber luz? ¿Por qué no avisaron a las familias de este sector de que va a haber cortes de energía eléctrica? Oiga, ¿acuerdas se va a restablecer el servicio? Aparte de los prejuicios que la falta de suministro eléctrico ocasionó en cientos de domicilios durante 7 horas hospitales, transporte, tráfico, comercios, hoteles, restaurantes, servicios de telefonía e internet vivieron situaciones muy complicadas motivo por el cual entrevistamos al responsable de la Comisión Federal de Electricidad y o empresas de clase mundial y esto fue lo que respondió Es alternativo, mira, yo teníamos un asiento y lo estamos colocando por la situación de la línea con el cobre y empezó a correr, se instalamos un punto y nosotros estamos descargando los tres puestos tan poquitos fuertes son estos unos ya subieron, ya se están bajando como se están descargando pero no debe descargar yo digo que son unos cuarenta cuarenta, 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 cinco minutos y ya debemos de tener aquí y en unos cuarenta, cuarenta, cinco minutos ya debemos de tener conciencia estamos complicados no tenemos que en la media noche se vaya y vamos a cerrar más de conseguir el material y vamos a cerrar más tiempo con imágenes de Eduardo Alpuche para Notivision Francisco Canul